¡Vamos a jugar con el perro! ¡Aquí estás! ¡Hola, Dino! Este es nuestro perro, Dino. Y vamos a sacarlo a pasear. ¡Estoy emocionado! ¡Andando! ¡Sí! ¡Vamos, Dino! ¡Sí! ¡Vamos por ahí, por ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es muy veloz! ¡El perro se escapó, Alex! Tranquilo, Jason. Lo hallaremos. ¡Dino! ¿Dónde estás? ¡Dino! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dino! La puerta está abierta. Tal vez Dino salió. ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! ¡Perro! ¿Dónde estás? ¡Perro! ¿Dónde estás? Jason, nunca hallaremos al perro de esta manera. Es verdad. Peguemos carteles de perrito perdido. Esa es una gran idea. Ve por ellos. ¡Vuelvo enseguida! ¡De acuerdo! ¡Tengo los carteles de perro perdido! ¡Se ven muy bien! Perro perdido. ¡De acuerdo! ¡Andando! ¿Dónde estás, perro? ¡Perrito! ¡Se perdió! ¡Mira! Ok. ¿Dónde estás? ¡Dónde estás, perrito! Perro, ¿dónde estás? Alex, tenemos que conseguir galletas para perro. ¡Esa es una buena idea, Jason! ¡Vamos! ¡Hurray! ¡Vamos! Alex, ¿dónde está la comida para perros? No lo sé. Tú ve a la derecha, yo a la izquierda. Está bien. Busco galletas para perros. ¿Dónde están? No. 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 ¿Dónde está? ¡Oh! ¿Hallaste galletas para perros? ¡No! ¿Tú encontraste? ¡No! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Galletas para perros! ¡Sí! ¡Llevémoslas! ¡Vamos! ¡Vamos a pagar! ¡Ahora definitivamente lo encontraremos! ¡Vamos andando! ¡Ahora tengo galletas! ¡Chicos! ¡Vamos a poner las galletas justo aquí! ¡Ahora el perrito tiene que venir! ¡Dino! ¡Dino! ¡Tenemos galletas! ¡Dino! ¡Dino! ¡Tenemos galletas! ¡Dino! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Dino! ¡Sí! ¡Aquí está el perro! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Sí! ¡Choca esos cinco! ¡Sí! ¡Te hallamos, amigos! ¡Sí! ¡Gran trabajo, Jason! ¡Hallamos al perro! ¡Sí! ¡Woohoo!